Y ya ha iniciado la cumbre Tajín, el día de ayer se inauguró, y quién mejor que el director de esta cumbre, don Salomón Bas Bas. Don Salomón, muchas gracias por aceptar la llamada para el público del ochenta y ocho punto nueve. ¿Cómo está? Hola Ramsés, al revés, es un privilegio oír tu voz y estar con tu público. Bueno, ayer se inauguró la cumbre Tajín, estuvo ya el nicho de la música, todo lo que da, con la arrolladora Banda Limón y Los Ángeles Azules, y hoy estará el hijo de John Lennon, pero hay cinco mil actividades en la cumbre Tajín. ¿Qué hay que hacer y qué hay que ver, Salomón? Bueno, hay muchísimo. Aquí se encuentra el Centro de las Artes Indígenas, que es la mejor práctica de salvaguarda del patrimonio cultural de la humanidad, que cuenta con dieciséis casas que se abren al público para que haya un encuentro directo con la riqueza del pueblo totonaca. Entonces puede la gente hacer talleres de pintura, de alfarería, de bordado, de algodón. Hay una muestra de cine indígena muy interesante. Hay también el encuentro de sanadores, donde hay medicina tradicional, terapias alternativas, temazcales. El encuentro de artesanos, con más de trescientos artesanos de todo México. Entre muchas otras actividades extraordinarias, los voladores, obviamente, una diversidad enorme de voladores, un museo indígena, las actividades en el centro de Papantla también, musicales, ballets, danzas. Vienen más de mil doscientos danzantes y la zona arqueológica, donde se puede visitar de día y donde hoy, justamente, que es el equinoccio, pues se viene toda la gente a cargar de energía. Oye, Salomón, yo sé que hoy la cumbre tiene una carga emotiva muy especial, porque ya no está el motor del corazón del Totonacapan, que es Don Juan Simbrón. Se hablaba que se podía cambiar el nombre al parque temático. ¿Eso todavía se está estudiando, Salomón? Bueno, ayer el gobernador pidió al Consejo Supremo que se le añada el nombre de Parque Taquil-Sukut de Juan Simbrón. Ah, mira. Y ha sido tomado con muy mucho agrado de toda la gente. Don Juan, pues es uno de los líderes más importantes que ha existido en el mundo indígena, que dejó un legado impresionante en toda la región, una cohesión social maravillosa, y gracias a él se logró no solo la cumbre Tajín, sino también estos nombramientos de la UNESCO, gracias a su liderazgo y a su fuerza, y al trabajo conjunto entre toda la comunidad, hemos logrado todo eso. Entonces, esta cumbre está, como bien lo dijo, emotivamente, muy llena, pero también con un gran espíritu de fuerza y de amor por toda la cultura Totonacana. Eso es muy importante, claro, recordar al maestro Juan Simbrón. Oye, el tema de la cumbre tiene que ver con la luz, ¿verdad, Salomón? Sí, fíjate que año con año se consulta con los abuelos cuál debe ser el tema, y este año los abuelos nos dijeron, desde el año pasado, obviamente, nos dijeron que el próximo año será el camino de nuestra luz, y coincidentalmente también es el año internacional de la luz por la UNESCO, ¿no? Claro. Porque allá hay una sincronía maravillosa, y realmente yo creo, Ramsés, y sin ningún afán, con toda la humildad, yo creo que aquí se crea una luz, un faro que llega a todas partes, es un faro también de esperanza que ilumina a Totonaca, pero también ilumina a otros pueblos, la esperanza de otros pueblos. Yo creo que Tajín se ha convertido en un lugar donde surge mucha luz que se comparte con México y con todo el mundo. Sin embargo, Salomón, no habrá espectáculo de luz y sonido este año. Sí, bueno, pues como a todo el país nos cayó la situación, y fue una decisión muy difícil, muy, muy difícil, y decidimos privilegiar los miles de empleos que se dan en el parque, las miles de actividades, y también, bueno, esto pues era una pausa para la zona arqueológica, también aquí, y como tú mejor lo sabes, entonces el que manda es el Tajín, ¿no? Claro. Entonces, si él, por razones o otras, quizá dijo, déjenme descansar este año, ¿no? Entonces, pero bueno, la zona arqueológica está abierta durante todo el día. Sí. Hay visitas diurnas, y bueno, pues sí, fue una pérdida, pero yo creo que se equilibra con todas las ganancias que se tienen. ¿Cuánta gente esperas del 19 al 23 de marzo, Salomón? Bueno, aproximadamente 400 mil, ayer el secretario de turismo declaró que hay una ocupación hotelera aproximadamente del 80, 85%, ayer vino muchísima gente, muchísisísima gente, estaba lleno el parque durante todo el día y durante toda la noche, entonces yo creo que viene muy bien, está la nueva carretera abierta de México, lo cual hace que lleguen de aquí, de México, aquí tres horas. Pues sí, hombre. Y bueno, yo lo que estoy viendo es que, pues viene mucha gente, hay mucha gente de la región, pero también mucha gente de otros lugares, ¿no? Claro. Tenemos voluntarios de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de Argentina, hay una comitiva chilena importante, hemos visto gente de Francia, de Alemania, y de todos los estados de la República. Yo creo que este evento se ha consolidado como uno de los eventos más importantes de México y del mundo, y con una experiencia extraordinaria, ¿no?, que ha cambiado la vida de muchas personas. Y con artistas de gran nivel que estarán en el nicho de la música, como Carlos Santana, el Trin, Cobus, etcétera, Sean Lennon, extraordinario, extraordinario estará el nicho de la música como siempre, Salomón. Sí, extraordinario, la verdad que también este es un crecimiento exponencial, ¿no? Yo soñaba desde cuando empezamos, dije, imagínate que algún día venga Santana, ¿no? Sí. Y hoy es una realidad, ¿no? Creo que, y viene por el festival, ¿no? Viene convencido de que lo que estamos haciendo es algo orgánico, socialmente importante, porque él, pues, puede llenar cualquier estadio, ¿no? Claro. O puede estar en cualquier hospital, en cualquier, este, eh... Lugar para que... Escenario, claro. Y decide venir a la Cumbre Tajín, lo cual es algo maravilloso para nosotros. Don Salomón Bas Bas, pues, a recibir la, la primavera, muchas gracias, mucha suerte en esta, en este nuevo reto, ¿eh? Y te esperamos, Ramsel, de todo tu audiencia. Muchas gracias, Salomón, que estés muy bien, ¿eh? Igual a ti. Gracias al director de la Cumbre Tajín, Salomón Bas Bas, hoy el tema, el camino de nuestra luz, pero las paradojas es que no habrá espectáculo de luz y sonido, sí habrá recorridos para, eh, las zonas arqueológicas de la ciudad del Trueno, y se contará con, eh, extraordinarios, eh, exponentes de la música, ya escuchamos a Bolina Cimparme, que estará el lunes alternando con Carlos Santana. Hay que ir, hay que ir a la Cumbre Tajín, esto termina el veintitrés de marzo. Gracias.